Mi nombre es Osvaldo Caballero, soy el presidente de lo que conformamos la cofradía de San Baltasar, que es un grupo de familias que tienen imágenes de San Baltasar y que todos los años, menos este por supuesto, traen sus imágenes de otros barrios y hacemos un altar común para honrar a uno de los reyes magos que visitó al niño Dios cuando nació. Es una manifestación, digamos que tiene mucho arraigo católico, por lo que a veces hay una confusión y se trata de mencionar otro tipo de manifestaciones que no tienen nada que ver con el festejo y la fiesta de San Baltasar. Cambá es hombre negro y Cuá es cueva, de manera que esta zona, en las orillas del río Paraná, por supuesto, se formaban las cuevas de las piedras, pero también algunos iban arriba, o sea, y hacía sus ranchos en ese entonces, por supuesto, se usaba el rancho, el techo de paja y paredes de adobe y la gran mayoría eran gente de color, como se dice, o gente de piel negra, descendiente de aquellos africanos que fueron esclavizados y traídos a toda América. Estamos en 6 de enero para cantar y bailar a San Baltasar, a San Baltasar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!